Nos encontramos con la directora de la revista Punto Cero, Ángela Vargas. Hola Ángela, gracias por estar acá con nosotros. Gracias. Ángela, cuéntanos cómo fue la creación de la revista Punto Cero. Bueno, hace unos dos años la revista nació en la sala de prensa y fue una idea de una niña y yo, pero ella se fue con el tiempo y pues nosotros seguimos trabajando. ¿Cómo ha sido todo este proceso? ¿Qué enseñanzas te ha traído? ¿Experiencias? Bueno, ha sido un trabajo muy enriquecedor, ha sido un trabajo también muy difícil porque nos ha tocado a nosotros solos, pero la idea de esto es que nosotros podamos aprender de la labor y el ejercicio desde el periodismo, desde la fotografía, desde el diseño, desde la publicidad y es un trabajo que compacta y une muchas ramas y eso es lo que busca la revista. ¿Cuántas ediciones ya lleva la revista Punto Cero? Estamos, digamos, ocho ediciones publicadas, estamos a punto de sacar la nueve y la Feria del Libro vendría a ser la décima, que sería nuestra edición de aniversario. ¿Qué viene para la próxima edición? La próxima edición tiene un especial de la Feria del Libro completo, por eso estamos aquí trabajando, la idea es que nosotros podamos hacer un cubrimiento extenso de lo que hay acá y pues música, cine, teatro, Bogotá, que es lo que hace la revista. ¿La revista Punto Cero qué te deja para la carrera? Pues la revista, lo que tiene la revista es que si bien nació en la universidad y si bien hemos tenido el apoyo de la universidad, es un proyecto con el que nosotros pensamos realizar una empresa, entonces estamos trabajando como con todo ese tipo de cosas, entonces lo que me deja Punto Cero para la carrera es una empresa, una revista, experiencias, personas que hemos conocido tanto dentro del equipo de trabajo como en los cubrimientos que hemos hecho, Roca del Parque o la Feria del Libro, el Festival de Teatro y bueno, muchos más. Bueno, Ángela, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Vale, que estén bien.